¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Quiero la llave que se perdió! ¡Ah! ¡Si no encuentro la llave no puedo entrar! ¡Ah! ¡Siento que nadie me abraza! ¡Si no encuentro la llave me van a matar! ¡Ah! 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 ¡Cabio! 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 ¡Ah! ¡Fuerda! ¡No se volvemos antes de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Musica de la rueda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Déjame hacer un pochón! ¡Déjame hacer un pochón! ¡Amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!